Señor Chuclin, detallenos cuál es el motivo de esta visita al despacho del presidente regional Humberto Acuña Peralta. Mire amigo, es una visita que ya lo habíamos conversado con el señor presidente debido a que esto nos tenía que aceptar nuestra cita ya hace dos semanas atrás. Además, lastimosamente no ha podido, creo, el presidente y estamos a la espera de poder firmar un acta de compromisos que él mismo se comprometió en firmarlo en esa citación que yo le estoy mencionando, que no se llevó a cabo todavía y por eso le estamos nuevamente insistiendo en la cita. ¿Qué puntos específicos contiene este acta? Bueno, sobre el levantamiento de nuestra huelga, los compromisos como se comprometió el presidente al no descuento de nuestros haberes por los días no elaborados debido a nuestra huelga en contra del señor Contreras y ver sobre la posibilidad de que nosotros devolvamos esos días no elaborados en horas extraordinarias. Ahora, ¿hay algún plazo para poder cumplir cada uno de estos puntos establecidos en este documento? El caso sí, creo que ya el presidente debe recibirnos cuanto antes para formular todo esto en un documento donde ambas partes nos comprometamos a respetar todos estos alineamientos y esperar también de forma urgente la inmediata separación del señor Contreras de la administración de la gerencia regional de salud. ¿Qué ha recibido, obviamente, qué ha recibido el respaldo del presidente, del propio presidente? Así es, el presidente aparentemente lo respalda y él prácticamente se perjudica haciendo caso a su vicepresidente y en este caso también al gerente, perdón, así pues al gerente, al señor Cardoso. Creo que lo están ordenando mal, en este caso lo están recomendando mal al presidente y quisiéramos pedirle al presidente que de una vez por todas solucione este problema ya que él prácticamente le crea un desgasto político sobre todo. Al margen de las investigaciones que deben continuar su curso en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, ¿no? Se supone que tiene que ser así porque nosotros no podemos estar en contra de eso, que se investigue a quien sea y quien sea responsable que sea sancionado, ¿no?